Amigos, estoy ganado, bien que el mi compo de Marcasio, ¿verdad? ¿Sí? ¿Compañero? ¿Qué pasa con el mi hijo? ¿Qué pasa con el mi hijo? ¿Qué pasa con el mi hijo? ¿Qué pasa con el marco de Marcosio? ¿Para mi compo de Marcasio? ¿Compañero, viejón? Ahí le va esto, directo para YouTube, ¿no? Ah, ¿me entiendes? ¡Millones! ¡Terminones! ¡Millones! ¡ 혹시 más Richtung, que la volada te salen si va? ¿Qué pasa con el mi hijo? Dere un míoyt en el mundo ¿Qué pasa con el mi hijo? ¿Qué pasa con el servicio? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!